¡Hey! ¿Qué pasa, gafacas? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis llevando el verano? Espero que bien, que no os estéis asando de calor y todo eso. Como siempre, ya sabéis que podéis dejármelo en comentarios y así estamos, pues, conectados entre nosotros. Oye, y si ya de paso le queréis dar like al vídeo, bienvenidos, eh. Que hace unos días que he llegado de viaje, sí, de viaje, he estado unos días fuera con unos amigos. Y la verdad no sé si estar completamente... Y la verdad no sé si estar feliz o ponerme a llorar. Y no precisamente de tristeza. Porque viajar con amigos tiene sus partes buenas, pero también sus partes malas. Y por eso hoy os traigo pros y contras de viajar con amigos. Al principio todo es bonito. Alguien llega y dice, eh, ¿por qué no nos vamos por ahí? Puede ser la hostia y claro, tú estás completamente ilusionado. ¡Joder, un viaje con amigos! Pero cuidado, porque aquí llegan los primeros problemas. Y uno de ellos es precisamente ponerse de acuerdo con el destino. Bueno, ¿a dónde vamos? Bueno, algo tranquilito, ¿no? Tampoco hace falta gastarse toda la pasta. Pero vamos, ¿a un sitio de fiesta? No, no, yo paso de fiesta. ¡Joder, macho, una buena farra! A ver, yo he encontrado un viaje a las islas Ramri, en Birmania, por 100 euros. ¡100 pavos! Pero tú estás loco. No, pues, ¿qué quieres? ¿Vamos al parque de abajo y acampamos ahí o qué? Cuidado con el tonito. Cuidado. Mira, acabo de encontrar un viaje a Singapur por 20 euros. ¿20 pavos? Es baratísimo. Ajustado, pero pasable. Madre mía. A ver, lo único es que hay que pillar un tren hasta Francia, un bus hasta Alemania y de ahí pillamos tres escalas y llegamos. Ah, tomad por culo, yo paso. Yo creo que son 20 euros. Pero qué pesado con la pasta. Pero ¿cómo que hay que pesado con la pasta? Vale, nos vamos a Portugal, que está aquí al lado, compartimos gastos y hay fiesta. ¿Vale? Vale, a mí me parece bien. ¿Quién conduce? ¡No, yo sí quiero conducir! ¡No, yo sí quiero conducir! Una ventaja que tiene el viajar con amigos es que siempre hay uno que es el responsable. Que esto está de puta madre, porque a nosotros siempre se nos escapa algo, esos pequeños detalles, ¿no? Pero a esta persona, no. Esa persona piensa en todo. Bueno, chicos, como sabéis, nos vamos de viaje y tenéis que coger varias cosas. Lo primero, unas sábanas, bañador, un neceser con lo básico, crema, que luego nos ponemos como cacrejos y nos quemamos, una toalla, preferiblemente de microfibra porque se seca antes y, sobre todo, y lo más importante, el pasaporte. ¿Pasaporte? Pero si nos vamos a Portugal, no hace falta. Escúchame, pedazo de mierda, si te digo que coges el pasaporte, lo coges y te callas la puta boca. Vale, vale. Así me gusta. Eh, ¿tú dónde vas con esas deportivas? ¡A correr! ¡No, no, 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 no! Luego llegas al piso y la dejas llenada de... Puede que en algunos momentos el responsable sea un poco, a ver cómo decirlo aquí con sutileza, un puto coñazo. Pero hacedme caso, se agradece. Ahora bien, llega el viaje. Y claro, aquí llegan más problemas. Porque salen a la luz esos pequeños tics de cada uno al viajar. ¡Tipos de personas de viaje! ¡Express! Antón, pon la radio. Pero pon la radio musical. Oye, Antón, pon a tu alipa. ¿Tienes alguna de Osuna? ¿Bad Bunny? ¿Chambea? Antón, me estoy meando, tío. Para, porfa. ¿Paras o me meo ahora mismo? ¡Por favor! Aquí hay una botella. Antón, ¿puedo mear en la botella? Antón, qué puto. Pájame la velocidad, porfa, que me mareo. No metas esos frenazos. Antón, a 5 kilómetros hay un mirador muy guay. O sea, hay unos paisajes muy guays. ¿Podemos parar? Alex, hazme una foto. Hazme una foto, pero que se vean las praderas estas de aquí. Que se vean. Gracias. En serio, tanto cuesta tener un viaje tranquilo, por Dios. Es que, en serio, yo como conductor prefiero a veces que se queden durmiendo y que no den por culo todo el rato. Pero bueno, por fin llegamos a nuestro destino. Y aquí diréis, ya está. Ahora disfrutar y todos felices. ¡Error! Porque falta lo peor de todo. La convivencia. Y puede que en algunos momentos todo sea súper bonito y compartáis momentos agradables que los recordaréis durante el resto de vuestra vida. Pero creedme, puede que la mayor parte del tiempo sea así. ¡Suscríbete al canal! Y es que esto es así. La convivencia va a ser una mierda. Porque chocamos, chocamos entre nosotros. Que si no me toca limpiar a mí. Que si yo de esto no como. Que si alguien ha echado un mojón enorme en el váter y lo ha atascado. Pero sobre todo, el problema más importante es a la hora de dormir. Porque fíjate tú, la mala suerte que tenemos todos que siempre en un grupo de amigos va a haber uno que ronque como si se acercara el apocalipsis. Que oye, que nadie tiene la culpa por roncar. ¿Qué se le va a hacer? No le vamos a culpar. Pero sí que es cierto que existen unas tiritas que tú te las pones aquí en la nariz y calma un poco la historia, ¿vale? Y no hay que poner el pueblo en cuarentena. Al final lo que importa es pasártelo bien con tus amigos. Si hay alguien que se molesta un poco más de la cuenta pues a su puta casa y ale. Ahora viene la pregunta. ¿Qué es lo que más odiáis vosotros al viajar con amigos? O lo que más os gusta. Dejádmelo abajo en comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así ya sabéis lo que tenéis que hacer. Que es básicamente... No olvidéis compartir este vídeo con vuestros amigos y forma parte del grupo este que os he mencionado. Y por cierto, es posible que estos días me pilléis un poco pues de vacaciones, viendo a mi familia, a mi hermana y todo eso. Obviamente no voy a dejar de subir vídeos al canal. Pero por si queréis vídeos diarios os dejo aquí mi Instagram. Aquí. Donde he vuelto a subir esos vídeos cortos que tanto os gustan. En fin, que os quiero mucho. ¡Un beso, ¿no o qué? ¡YEEHA!